¡Vamos a la bomba afuera! ¡Impacto positivo! ¡Aceptos a la evaluación de daños! El controlador aéreo se encuentra observando el área del impacto para darle a los pilotos el resultado del armamento soltado. ¡Refinería destruida! El personal aislado, de acuerdo al plan de recuperación de personal, puede dirigirse a un punto seguro de esta acción, en donde puede emplear de manera segura, su kit de supervivencia y medios visuales de señalización. ¡Y ejecutan el lanzamiento! ¡Impacto positivo! Sin embargo, la artillería enemiga mantiene fuego sobre las fuerzas especiales. ¡Mantenemos fuego! El cual se encuentra listo para realizar la recuperación del personal aislado. ¡Se encuentra el objetivo de Guzada! ¡Impacto positivo! ¡Impacto positivo! ¡El enemigo está siendo desmoralizado! ¡Las fuerzas especiales se encuentran defendidas! Estos grupos de combate puedan adoptar un dispositivo de seguridad flexible. ¡Encontrándose! ¡Encontrándose! ¡Completar la misión encargada por el escalón superior! ¡El grupo de arteria ha blindado! ¡No! ¡No! ¡Para, poco de ru席! ¡Para, poco de ru席! ¡Nos bajanillos! ¡Para, poco de ru席! ¡Felcro cóndoro! ¡El nuevo es unとesos por ciento de lixo que apribe a consideração dell'objetivo! ¡Gracias! 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 ¡Facios del Norte! 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 Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, señor ministro de Defensa, señor general del aire, comandante... ...señor ministro de Defensa... ...señor general del ejército, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú... ...señor general del ejército... ...señor general del aire, comandante general de las Fuerzas Aéreas del país... ...señor general de división, comandante general del Comando Operacional del Norte... ...señores oficiales generales y almirantes... ...señores oficiales superiores y subalternos... ...señores supervisores, técnicos, suboficiales, oficiales de mar, personal de tropa... ...servicio militar voluntario de esta guerrilla región militar... ...señoras y señores... ...permítame... ...no solamente felicitar... ...el trabajo que el día de hoy nos han demostrado... ...sino... ...reconocer... ...y asumir como gobierno... ...para que... ...entendamos... ...que las Fuerzas Armadas del Perú... ...es... ...no solamente un baluarte... ...no solamente... ...un insigne... ...sino también tenemos que entender... ...de que... ...detrás de cada soldado... ...detrás de cada una de las personas... ...que visten el uniforme... ...y de cada una de las armas... ...el Perú y cada ciudadano la tiene que saber reconocer... ...cuánta inteligencia... ...cuánta prestancia... ...cuánta entrega... ...cuánto amor a la patria... ...y cuánta unidad hemos visto el día de hoy... ...en esta operación... ...yo preguntaba... ...¿por qué se llama Operación Fortaleza?... ...y la respuesta fue... ...inmediata... ...porque queremos ver a las Fuerzas Armadas... ...y al país fortalecido... ...porque queremos avanzar... ...sin mirar... ...cosas que hacen daño al país... ...y eso... ...le corresponde al gobierno... ...le corresponde al Estado... ...hacer un esfuerzo... ...para que el equipo... ...para que su logística... ...para que su presupuesto... ...esté a la altura del esfuerzo... ...que hacen nuestros soldados... ...nuestros militares... ...hemos... ...tenido un informe... ...de que parte del armamento... ...parte del equipo... ...corresponden a muchos años... ...que se han adquirido... ...pero es tiempo... ...que el Perú esté a la altura también... ...como lo están otros países... ...porque hay la experiencia... ...hay la entrega... ...del Comando Conjunto... ...y de todo el cuerpo militar... ...así como encontramos... ...un soldado en cada rincón del país... ...así también encontramos... ...cada familia orgullosa... ...de tener a un hombre... ...que entrega... ...su alma, su vida... ...por defender este suelo... ...por defender esta patria... ...y por eso... ...no solamente... ...nuestro respeto... ...y consideración... ...sino hago un llamado... ...a la clase política... ...a las autoridades... ...para que así... ...como nos dan el ejemplo... ...el Comando Conjunto... ...de las Fuerzas Armadas... ...haya un Comando Conjunto Político... ...para conducir los destinos del país... ...en el marco de la unidad... ...y que los recursos de esta patria... ...se inviertan en estos hombres y mujeres... ...que demuestran lealdad... ...lealtad al suelo peruano... ...lealtad a la familia... ...lealtad a su frontera... ...y lealtad a esta bandera... ...y por eso... ...debo decirles... ...que estaremos siempre con ustedes... ...a mí me encanta estar en este espacio... ...pisar la tierra... ...que no podemos correr en la arena... ...pero también... ...somos respetuosos... ...de la institucionalidad... ...somos respetuosos de la democracia... ...y mucho más ante ustedes... ...decirles... ...que hemos aprendido mucho de ustedes... ...y por eso debo decirles... ...orgulloso de ser peruano... ...y más aún como gobernante... ...a una sola voz... ...debemos decir... ...que no podemos ceder... ...ni un grano... ...de arena... ...lo que nos pertenece... ...lo que es nuestro... ...y así también... ...no debemos permitir... ...que los recursos de este país... ...vayan a otros lugares... ...si no se convierta y sea... ...en beneficio de esta patria... ...de las familias que necesitan mucho... ...mayor educación... ...mayor salud... ...garantizar su alimentación... ...que los niños... ...piensen también... ...que cuando sean jóvenes... ...se entreguen a la patria... ...felicito... ...a esta voz viva del ejército... ...de las fuerzas armadas del país... ...y a cada uno de ustedes... ...los hombres que han estado acá... ...demostrando... ...esa guerrida... ...vocación al servicio del país... ...y decía uno de mis compañeros... ...de mis acompañantes... ...que una cosa... ...es estar... ...en la tribuna... ...y otra cosa... ...es estar en el campo de los hechos... ...felicitaciones a todos... ...y cada uno de ustedes... ...viva las fuerzas armadas del Perú... ...vive el Perú... ...muchas gracias... ...felicitaciones... ...es 1... ...pues está muy bien... ...y esta es lo justo donde ya uso el... ...omar... ...y esta cárcel... ...la blanca y encendida... ...frote muy alto y sea la primera... Mi patria, mi bandera, libre huella, ni el lodo maldón caigan sobre ella. Hay que gritar la fuerza sobre todo, hay que gritar la fuerza sobre todo. Lodo, lodo, eso nunca. Lodo, lodo, eso nunca. Lodo, la bandera. ¿Quién es? ¡Ay! ¡Atajón! ¡Permiso, señor presidente! ¡La ceremonia ha terminado! Continúe, señor. Voy a tomar continuar, señor presidente. Feliz cumpleaños. ¿Qué hace, señor presidente? ¡Frente! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡A la luz! ¡A la frente! ¡A la luz! Gracias por ver el video.